Gracias, presidenta. Señorías, Arracha al León. Permítanme comenzar mi intervención leyendo una cita. El reglamento penitenciario prevé la escarcelación de los reclusos que se encuentran en situación de grave enfermedad. Entendemos que la aplicación de este artículo con criterios interpretativos amplios, basados en la generosidad y en principios humanitarios, es una demanda ampliamente respaldada por gran parte de la sociedad. Sería deseable, de cara al futuro, una unificación de criterios que llevará a una aplicación normalizada y directa de esta medida. Con estas palabras se pronunciaba Gesto por la Paz en el año 1996, a propósito de varios casos de presos de ETA gravemente enfermos, hace nada menos que 21 años. Gesto por la Paz había sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias un par de años antes. Justificaba la escarcelación por motivos humanitarios, y sus motivos no son otros que los derechos humanos. Y los derechos humanos son la bandera de una ciudadanía que creía y que cree en la democracia. Son nuestra bandera. La de todas las personas que se opusieron, que nos opusimos frontalmente a cada atentado, secuestro o amenaza de ETA. Y por eso mismo, con la legitimidad de habernos opuesto a cada acción violenta, la cometiese quien la cometiese, hacemos la petición de que las personas presas gravemente enfermas sean escarceladas. Esta petición ha sido ampliamente respaldada por la legislación internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10.1, establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. También lo hacen otros instrumentos de Naciones Unidas, como los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. De hecho, también lo hace la legislación española. La Constitución protege el derecho a la salud de las personas privadas de libertad a través de los artículos 25.2 y 43.1, así como la ley orgánica penitenciaria en el artículo 3.4 o incluso el Código Penal. Este, en los artículos 80.4 y 91.1, permite la suspensión de cualquier pena o el acceso a la libertad condicional en el caso de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Lo mismo hace el artículo 91.3, que aconseja estas medidas en el caso de peligro patente para la vida del interno. También el reglamento penitenciario, en su artículo 100.4, establece en estos casos terceros grados por razones humanitarias. Se trata, por tanto, de cumplir con la ley. Y se trata de hacerlo porque, precisamente, a diferencia de quienes han empleado la violencia, los derechos humanos y la dignidad humana no pueden ser moneda de cambio. Gesto por la paz hablaba de generosidad y de normalizar la aplicación de estos supuestos. Su reivindicación sigue vigente. Se trata de escuchar a los movimientos pacifistas que plantaron cara a la violencia, de atender a lo que la sociedad vasca comparte mayoritariamente, de lo que el propio Consejo General de la Abogacía Española publica en su página web en boca de uno de sus miembros. Deben primar las razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal pueda vivir sus últimos años, años dice, meses o días al lado de su familia o amigos. En esta votación está en juego la credibilidad del Estado democrático y de derecho. Liberar a las personas presas solo dos meses antes de morir, como señalaba hace unos días el Ministerio del Interior, es impropio de un país democrático en el año 2017. Pero, sobre todo, el plazo de dos meses para liberar a los presos enfermos no solo no es humanitario, es que es contrario a la jurisprudencia y a la propia legislación que he citado anteriormente. El nuevo criterio político concretado en la instrucción 3 barra 2017 hace algo muy grave. Sustituye el peligro patente de muerte que establecían hasta ahora la ley y un tribunal tan poco sospechoso como es la Audiencia Nacional por el de peligro inminente de muerte. No hace falta recurrir al diccionario para darse cuenta de la diferencia entre una cosa y la otra. Esta reivindicación es un primer paso para modificar la actual política penitenciaria, para humanizarla y para hacer que cumpla el mandato que la propia Constitución establece, la reinserción social. Con los derechos humanos no caben juegos, no caben acciones espectaculares de cara a una opinión pública hipersensibilizada. Por tanto, hacemos un llamamiento, un llamamiento humilde y sereno a la responsabilidad y a atender esta propuesta. Así lo entendía también Carmen Hernández, viuda de Jesús Mari Pedrosa, concejal de Durango asesinado por ETA. Decía Carmen, con la altura moral que solo las víctimas tienen, que le parecía una violación de derechos humanos que la política penitenciaria no fuese flexible para dejar ir a su casa y terminar sus días en familia a una persona en estas condiciones. Y se refería a un preso de ETA enfermo de cáncer. Pero sobre todo, y con esto termino, es fundamental saber que al hablar de los derechos de los presos enfermos no es solo hablar ni única ni especialmente de los presos de ETA. Al contrario, es hacerlo de un problema social mucho más generalizado. Es hablar de la situación del conjunto de la aprobación penitenciaria. Según datos oficiales recopilados por la senadora Maribel Mora, en 2015 murieron 155 personas privadas de libertad en España, 27 más que el año anterior. De esas 155 muertes, 92 fueron por causas naturales. Pero lejos de ser fallecimientos repentinos, 59 lo hicieron en hospitales penitenciarios. Es decir, estas personas murieron porque estaban enfermas y, sin embargo, no murieron en libertad. Murieron solas, sin poder despedirse de sus seres queridos. Ninguno de estos presos era de ETA. ¿Es esto humanitario? No lo es. Y, como les he explicado, es legal. Gracias.